El Corazón de Huacabeza Hay que me inviten un traguito, pero un traguito de vuelo Para ponerme a festejar, para ponerme a vacilar Para ponerme a festejar, para ponerme a vacilar Si hay platita consigo amor, es del momento para gozar Si hay platita consigo amor, es del momento para gozar Me voy con otra, me voy con otra, voy disfrutando de mi vida Porque es mejor estar solito que casado y amarga José Neila y Eva Neila, un solo sentimiento, un solo corazón Yo soy rosa mi vida, solterito y con platita Hay que me inviten un traguito, pero un traguito de vuelo Hay que me inviten un traguito, pero un traguito de vuelo Para ponerme a festejar, para ponerme a vacilar Para ponerme a festejar, para ponerme a vacilar Si hay platita consigo amor, es del momento para gozar Me voy con otra, me voy con otra, voy disfrutando de mi vida Porque es mejor estar solito que casado y amarga Me voy con otra, me voy con otra, voy disfrutando de mi vida Porque es mejor estar solito que casado y amarga Yo soy rosa, me voy con otra, voy disfrutando de mi vida